Tú, eres como el agua que revive la montaña Tú, eres esa luna con la que se va a llevar Eres una estrella por la madrugada Tienes luz que llena todas mis mañanas Tú, tienes en los ojos un lenguaje sin palabras Tú, llevas en los labios agua dulce azucarada Tienes la belleza que jamás mirara Eres una reina, eres una dama Tienes en los brazos el calor que yo buscaba Sabes comprenderme como yo necesitaba Tienes la ternura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Tienes la ternura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Hoy día Tú, dejas a tu paso la mejor de las vacancias Tú, entras en mis sueños cuando se te da la gana Me gusta tu cuerpo, me gusta tu cara Y me gusta el río que lleva tu falda Tienes en los brazos el calor que yo buscaba Sabes comprenderme como yo necesitaba Tienes la ternura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Que yo no encontraba Que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba ¡Wow! ¡Ay, la mitad! ¡Qué lindo!